importa Seguimos con Mónica Delta ¿Cómo estás? Bueno, a ver, vamos a... hoy día es viernes Ustedes saben que a mí se me ha pasado por la cabeza hacer una locura Y claro, he pedido licencia Para cantar Para cantar Y como Quique Bravo es mi productor Vamos hoy día a intercambiar puestos de trabajo Él va a conducir esta parte y esta secuencia Y yo le voy a responder Lo que él quiera Y estamos además con Willy Terry y con Pepe Mantero Nada menos La mesa llena La mesa llena, guitarra y cajón Y la voz primera ¿Para qué más? ¿Para qué más? Sí, pues Esto va a ser el viernes y sábado de la próxima semana Y la idea es Celebrar mis 35 años de chamba De trabajo Pero de una manera distinta Porque pude haber escogido de repente celebrarlo Recopilando todas las entrevistas que he hecho en mi vida En fin Todos los programas en los que he salido Pero yo lo que pensé es Ante una propuesta de buenos amigos Es por qué no mostrar esa persona Que soy yo Que es además de la periodista Lo que le gusta hacer Lo que le gusta En lo que le gusta estar Y lo que yo tengo con Mónica Delta Si la gente nos sigue Yo estoy desde abril con Mónica Delta Y yo tenía esa impresión que tienen todos De que Mónica Delta es muy seria El cuco Hay que hablarle bonito para que no se vaya a molestar Cuando le proponía los temas al principio Yo era cauteloso Ahora sí somos como un par de amigos Ahora me grita Entonces eso es muy interesante Mónica Porque la gente no te conoce En esa faceta que tienes De ser una persona muy carismática Muy querendona Como también lo he dicho en algún momento Y que eres divertida Que te gusta vacilar Eso no se lo imagina a la gente La gente no lo conoce Piensa que estoy chupando limón todo el día Piensa que eres una amargada Mónica es criolla Además es criolla Y le gusta la música Es algo que compartimos en conjunto Y que creo que compacto con mucha gente En el Perú a la gente A mucha gente le gusta la música Pero por supuesto Además es muy cierto Hay muchos paradigmas Con relación De El vínculo entre Mónica y la música Yo recuerdo hace unos años Cuando veníamos a algunas entrevistas con ella Y le decíamos que cante algo O sea Como parte de la tertulia Ella siempre era un poquito Temerosa Audosa De poder hacer algo con nosotros Pero finalmente lo hacía Entonces nosotros decíamos Oye pero Mónica canta Y eso no lo sabíamos nosotros Que estamos en el medio Imagínate el público en general Y ahora lo va a hacer en un teatro Imagínate Con una capacidad ¿Para cuánto es el teatro Mónica? Mira cuando suena La cifra A mí se me caen los pantalones ¿Cuántas personas tiene? Mil personas Mil personas Por show Son dos shows Imagínate Sí ¿Y qué? ¿Te tiemblan las piernas Mónica? Te tiembla todo No No Me he puesto una aspirina Lo cierto Hay mucha expectativa Eso es muy cierto Mucha expectativa Al menos en el ambiente criollo ¿No? El ambiente El día a día nuestro Escuchar el nombre de Mónica En una marquesina Acompañado de la música criolla Ha generado Digamos Muchos comentarios Y bueno En realidad Creo que va a ser un éxito Yo le preguntaba Willy a Mónica Nos vemos casi todos los días ¿No? De todas maneras Si habían estado Ensayando Ya han ensayado Mónica Está todo bien ensayadito Está todo cuadradito Por favor Son mil personas Mónica Gracias Kike Por la ayuda Te agradezco Tu sinceridad Yo creo que sí Está bien hecho Pero tengo que preguntar igual Le falta solamente Manejar el pañuelo blanco A la hora de la marinería No, no Esa no me liga Esa no me liga Todavía Todavía Pero No Yo Digamos A ver No voy a dejar de ser Mónica Delta Ok Voy a Voy a contar Historias La historia De mi vida Que creo que Voy a identificar A mucha gente Y la voy a salpicar De eso Que me permite Expresarme mejor Que es Que es la música La canción Peruana Yo quiero al Perú Yo amo al Perú Me enamoré De Chabuca Granda Cuando era muy pequeña Y de sus canciones Conocí A grandes artistas Por el privilegio De esta De esta carrera Y Y lo que Lo que quiero es pasarla bien Si Estamos ensayando Por supuesto Que estamos ensayando Ya Ya me quedo más tranquilo Y las mil personas Que van a ir también Confía en mí Confía Ok Yo confío Pero pregunto igual Confía Además No solo Ya No confíes en mí Confía en el resto Todos estamos confiados En Mónica Todos Además Ha generado todo esto Pues que Verla cantando valses Es la alegría de todos Se lo juro Esta cosa Que Yo estoy seguro Que va A proponer Una tercera y cuarta fecha No, no, no No, no Estamos bien Estamos bien Este En realidad Si Es Es A ver Yo tengo que dar gracias Por tener el privilegio De cumplir Un sueño Eso es O sea Es cambiar Mi vida En los estudios De televisión O de radio Dejar de hablar De cosas Tan serias Tan complejas Tan a veces dolorosas Por algo que me hace feliz Y Tú soñaste En algún momento De tu vida Presentarte en un escenario Cantando Muchos momentos De mi vida He soñado He soñado Despierta Desde que tenía Pues cuatro o cinco años Dile a tu mujer Que no te llame Es el primer sueño En la Mónica Que vaya a Teletique De una vez Que vaya a Teletique Exactamente Pero sí Sí Lo he soñado Pero como uno sueña Con un montón de cosas ¿No? He soñado con Con manejar un avión He soñado con Con lanzarme en paracaídas He llegado hasta la torre Nomás Todavía no logro Lanzarme en paracaídas He soñado con Con ser Una cantante famosa He soñado con esas cosas Me ha permitido Acercarme a la gente A la gente A mi gente A la gente que quiero A mí me es difícil Expresarme Expresar mis sentimientos Normalmente Porque esta carrera Te exige Que tú tengas un control Muy importante De tus emociones Porque además Si uno Se mete en cada historia En la que cuenta Te imaginas La cantidad de emociones Que revolotean Nos ha pasado Y aquí nos ha pasado Más de una oportunidad Pero la música Me permite Ser feliz De sentirme así Bien bonito Y en el medio de ese sueño Tenías una canción Emblemática Que de todas maneras Siempre has querido cantar En público Mónica A mí las canciones De Chabuca Me encantan Y yo creo que Alguna vez lo he contado Y va a ser parte También de mi De mi cuento El día viernes y sábado Siete y ocho Y es una canción Que cantan pocas veces Los grandes artistas Y es una canción Que con la que Chabuca Granda Gana un concurso Y gana mil soles En un concurso Y esa es una historia Que además la va a contar Extraordinariamente bien Javier Luna Con quien yo tuve Mi primer escenario Que fue en el grupo Jueves Y empieza así A ver Vieja ciudad Calma ilusión Bella verdad Mi inspiración La lima antigua Que se va El señorío De su ayer Nos dice adiós Vamos a ver Desde un balcón Disimulando su destel Tu silueta recortada Quita luz al paredor La callecita engalanada ¿Qué te parece? Se de paso A la ilusión Sombras Que ocultan miradas Celos De inmensa pasión Golpe de cuartel primero Conquetería De granada En En jaranas De cajón Señora Marinera Qué bonito Es tu pasito Y picará resbalosa Como Picas Una de la tarde Con cincuenta minutos Estamos aquí en Capital Donde tu opinión importa Estamos con Mónica Delta Con Willy Terry Con Pepe Mantero Y estamos hablando Del show Que se viene Con Mónica Justamente El 7 y 8 de octubre Con licencia para cantar Y ustedes han visto Que si tiene licencia Para cantar A prueba De con Con creces Por eso la pido La pido La pido Porque Yo Soy consciente Que yo no he dedicado Mi vida al canto Pero el canto Me ha acompañado En mi vida Esa es la Digamos la diferencia Además hay un mensaje Fíjate La opinión de esta oyente Ya implica Que hay un mensaje Que está quedando El tema es motivacional Motivacional Haz Lo que te A ti Que te hubiera gustado Hacer Lo hice Justamente Que tenía que ver Con la música Yo siempre tocaba Guitarra No era muy bueno Después con mis hermanos Tocábamos música Con mi hermano Fernando Específicamente Que tocaba guitarra Y luego él se hizo Más experimentado Y después me puse Tocaba batería Nos fue bien Y lo que queríamos Siempre era presentarnos En algún show Y nunca lo habíamos hecho Y lo hice hace un par de años ¿Y ahí qué cantaste? Cantamos música de Soda Stereo Hicimos cover de Soda Stereo Hora y media de show Una criolla ¿Sabes? Criollas canto Y Willy Terrell no me hace mentir Pero ¿Por qué me quieres hacer cantar? Porque yo quiero escucharlo Pero Mónica Jorobes, jorobes, jorobes Pero la que tiene licencia para cantar Eres tu No, pero yo te doy a ti la licencia ¿Qué vamos a cantar? Porque me está poniendo Un aprieto La señora Mónica Delta ¿File estampa, sabes? No, puedo caer En alguna parte de la letra No, pero acá está la letra Yo te la tengo pues lista Olga, cantamos A ver, a ver, Olga Yo no me la sé Pero esa Tú crees y confesé La pasión que hay en mí Fue porque yo te amé La prueba de hombre doy Te puedo perdonar Con tu mal proceder Eso Azul Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz De hacerme a mí sufrir Tu mala canalla Con otra igual a ti La tendrás que pagar Golpe Tú crees y confesé La pasión que hay en mí Fue porque yo te amé La prueba de hombre doy Te puedo perdonar Por tu mal proceder Sí Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz De hacerme a mí sufrir Tu mala canallada Con otra igual a ti La tendrás que pagar Recordando el pato Vamos Olga, no te olvides No pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre Y te perdono Porque te amo Te resistes Sin tener Me lo llevo en una rosa Como el que te habla Poco encuentras en el mundo Que te exiga tu cariño Tan farsante Pero con todo eso Arriba Arriba, maestro Te perdonaré Te perdonaré Bueno Ya ves Hasta que se me cumplió Hola, hola Ahí están, ahí están Quique Vuelve a tu sitio La de la licencia para cantar Está bien Tenemos llamadas en capital Pero sé pasar la bola Para cantar No para matar No, no, no Jamás, jamás Tenemos llamadas en capital Tu opinión que importa Hola, ¿qué tal? Aló Aló, señor, ¿cómo está? Un poquito de ánimo, por favor ¿Cómo está? Aló Señor, lo escuchamos ¿Cómo está? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Le ha gustado? Acá estamos en plan de jarana ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Bueno Mi opinión es Mi opinión es que Es lo máximo Es lo más, ¿qué? Es lo máximo Es lo máximo Es lo máximo Mi opinión es lo máximo Se inspira bastante Mire, imagínate Lo escuchaba tanto tiempo Y tenía escondido el canto El canto El canto que nace en ella Ella aún no lo hace Se inspira confianza Yo tengo 55 años Y qué te digo Tenía un accidente Tenía hace poco Un accidente Estoy sentado Mirándole Y me da confianza Yo tenía miedo De operarme Pero Mira, Mónica La veo Y yo decidí operarme Operarme porque Esa confianza Que ella da Al público Es lo máximo Wow, qué importante Mira, qué responsabilidad La mía Pero Es que La vida está llena De decisiones ¿No? No, no No, pero sí Como Digamos Mi fuente de inspiración Porque yo Yo me hubiera podido Quedar Willy En mi zona de confort Ya Seguir cantando Para mis patas Para mis amigos Y hacer mi trabajo O sea, yo reconozco Que tengo un trabajo Estable Que todo el mundo Digamos Reconoce ¿No? Pero Ante una propuesta Tenía que tomar una decisión Y dije ¿La voy a dejar pasar? ¿O voy a tomar la decisión De efectivamente Dar el paso? ¿Me da nervios? Claro que me da nervios Hay un tamaño Ahorita no te da nervios Ahorita no Siempre te da nervios Porque si no te mueres Pues Pero Mónica Con relación La barriguita te da vuelta Con relación Al día que te lo propusieron Ahora Que ya está más o menos Ya me siento mucho más segura Obviamente Pero Pero El primer momento es Atrévete Claro Y decídelo Porque pude decir que no O sea No Nadie Me obliga a hacer estas cosas Y hay Hay una pregunta repetitiva Entre los colegas periodistas Pero Estás arriesgando ¿Y qué estoy arriesgando? ¿Qué estoy arriesgando? ¿Qué puedo arriesgar? Si lo que quiero es Demostrarle a la gente Que todos tenemos Algo que hacer en la vida Y tomar buenas decisiones Y hacer lo que nos gusta hacer ¿Y qué te importa Lo que van a decir? Si ya cumpliste Con tus objetivos Y lo sigues haciendo O sea Sí Eso es lo que me mueve De verdad Y además vas a estar respaldada En el marco musical Por grandes músicos Como Willy Está Cecilia Bracamonte Eva Está Lucia Avilés Que como te digo Para mí No solamente Al cantante Sino a la persona Yo no diría que hay Más arriesgando a Carlos Carlin Bajando a Maridana y Meñan Claro Que es malísimo Y gusta No porque O sea Lo que pasa es que Hay gente Hay gente que dice ¿Y para qué lo voy a hacer? O sea Ya sé Me gusta Lo hago con mis íntimos O sea ¿Por qué abrirle la puerta De tu vida personal? Tienes mil íntimos No, claro Y esa es un poco la idea ¿No? Lo que yo he leído Es que Si estás arriesgando Eso también yo lo he visto De manera reiterada ¿Y para qué lo vas a hacer? Ahí está la respuesta Porque me da la gana Salió el criodismo Se salió el callejón Se salió el corner Se salió el chicote Ahí está Ay Saladito, saladito Estamos de capital Con llamadas Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, aló Señora, ¿cómo está? ¿De dónde me llama? De San Martín de Porres Señora, ¿su nombre? Mi nombre es Dora Dora de San Martín de Porres ¿Qué opina, señora? ¿Cómo está usted? ¿Qué le parece? Yo estoy muy contenta De escucharle a la señora Mónica Yo soy bien fanática de ella Me gusta cuando ella hace La labor del periodismo Gracias Y ahora sobre todo Sorprendida por su labor Que va a hacer de cantante Porque yo siempre la escuché cantar A veces en el noticiero En alguna Cuando metía mi cuchara Ajá, escuchaba cantar a usted Y decía, qué bonita voz ¿No? Imagínese, ahora se da ya El sueño que se va a cumplir de usted De cantar Muy bien Señora, pero usted tiene que ir Señora, pero tiene que ir Sorprendiéndose Y yendo a comprar la entrada O sea, la sorpresa Que venga con la compra De la entrada, ¿no? Va a ir, ¿no? Sí, yo quiero ir Quiero ir ¿Cómo no? Quiero ir a su Quiero ir a Escucharla Ok Muy bien, señora Muchas gracias Muchas gracias Las entradas ya están a la venta ¿No es cierto, Mónica? Están, están, están a la venta 35 años de trayectoria profesional 7 y 8 de octubre Las entradas en Teletique De hecho, va a ser en el Teatro Peruano Japonés Una cancioncita más, Mónica Como para cerrar la semana Vamos Y para allá que me mandes de vacaciones Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lazos de arrebor Arrebor de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebor de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando su piel acaricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Su fina estampa pasea Fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero Y en su andar anda Reluce la acera aranda ¡Otra vez! ¡Vamos! Fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera ¡Ya acaba! Caballero Y en su andar anda Reluce la acera a la andar anda Ahí nomás Mónica Delta Dos en punto Muchas gracias Willy Gracias, gracias Gracias Kike No 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 te vayas por favor Váyate Hasta mañana No, hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Chao Gracias Chao Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes El programa llegó